Dios te bendiga, te saluda Lorel Quiles y yo aquí estoy muy alegre, muy gozosa de poder anunciarles que el 11 de septiembre estaré en la conferencia Mujer Victoriosa. Esto se llevará a cabo en la iglesia West Park Elim, 15305 Twiscuit Road, Cleveland, Ohio. Vamos a tener conferencias este 11 de septiembre desde las 8 hasta las 3 y 30 de la tarde para las mujeres, pero en la tarde a las 6 y 30 vamos a tener algo muy especial, un concierto de adoración al Señor con toda la familia. Como sabrán, pueden estar tranquilos porque vamos a tener todas las regulaciones y los cuidados. A nosotros nos interesa su salud emocional, espiritual, pero también su salud física. Así que queremos verte ahí, queremos saludarte y queremos compartir contigo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Mujer Victoriosa, la conferencia 11 de septiembre de 8 a 3 y 30 y en la tarde a las 6 y 30 concierto. Así que te espero.